Yo soy cofundador del Programa de Salud Laboral en octubre del año 1994, programa creado por mandato legislativo en ese momento, al igual que nombramiento como jefe, como delegado zonal. Y trabajamos desde el año 94 con el Programa de Salud Laboral. Y justamente lo hacemos desde el Estado, porque hay dos visiones absolutamente distintas, diversas. El Estado está para servir al ciudadano y para generar lo que se llama Estado de Bienestar. Y las empresas están justamente para lucrar. Por eso que hay determinadas tareas como la justicia, la educación, la salud pública, que no pueden estar en manos de una empresa privada. Salud laboral, lo que hemos hecho, todo el personal docente y no docente de San Rafael, Alver y Malargue, me conoce, tenemos una larguísima trayectoria. Quiero decirle que nosotros somos personal fijo de planta del Estado, es decir, que no le generamos un gasto extra al Estado. Se privatiza salud laboral y se van a derogar la friolera de 100 millones de pesos, eso multiplica en los 4 millones por 24 meses, 100 millones de pesos que realmente podrían ir a los comedores infantiles, podrían ir al sueldo de los docentes, etcétera, etcétera. Yo estoy defendiendo la escuela pública, que es a la que defendí durante 23, 24 años, y estoy defendiendo también el bolsillo de los mendocinos. Yo soy, aparte de médico, economista, analista de sistemas, especializado en informática médica en la Universidad de Oregon de Estados Unidos. Yo le ofrecí a Salud Laboral hacer una proyección económica de los gastos, de cómo se podía mejorar. Les ofrecí, inclusive, ustedes habrán escuchado que esto incluye a un sistema informático. Bueno, les ofrecí hacerles el sistema informático de manera gratuita con mi sueldo del Estado. La ciudadanía tiene que sacar sus propias conclusiones. Yo creo que el sistema puede funcionar mejor con personal propio de planta, no hay ninguna razón por la cual haya que tercerizarlo. Si lo quieren tercerizar, cada uno sacará sus propias conclusiones. No hay ninguna razón para que hoy, digamos, desde el Estado, cuando se está diciendo que hay una emergencia económica, y lo comprendemos, suponemos que es así, se deroguen inútilmente 100 millones de pesos. Y quiere que les diga más, justamente, lo que peor funciona hoy en Salud Laboral son las empresas de licencias cortas y la ART, que justamente están privatizadas. Y, por sorpresa, siendo el Estado mal pagador y estando en una emergencia económica, salen a gastar 100 millones de pesos. Que los mendocinos sepan que nosotros vamos a defender, como ciudadanos, ese gasto que nos parece absurdo. Hay que fortalecer al plantel permanente que ya tiene el Estado para esto, que son las distintas delegaciones de Salud Laboral.